¿Qué pasó con el asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez? ¿Qué pasó con el asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez? Hay miles de caciquitos de la delincuencia aquí en la República Dominicana, caciquitos blindados por la autoridad, protegidos por la autoridad. Para que ustedes puedan entender, oigan lo que voy a decirles, este poquito. Hace un tiempo les conté, tengo un amigo que era capitán de la policía y trabajó en la DNCD y tenía un colmado. Era un hombre decente, tenía un colmado. Y en el área donde él vivía y tenía su colmado, ahí operaban unos puntos de drogas. Y la DNCD, él fue un día y dijo, miren ahí se vende mucha droga, es por boca chica y yo sé quiénes son. Entonces la DNCD le dijo, bueno pues, da un levantamiento para que nos rinda un informe. Porque él se sentía preocupado porque era en el entorno de su familia que operaba la cosa. El día que él terminó el informe y lo lleva a la DNCD, que terminó su servicio y se fue para su casa. Cuando llegó a su casa, lo estaban esperando los narcos y le dijeron, mira fulano, por ser la primera vez, no te vamos a quemar tu casa y tu colmado y tu familia. Supimos que nos reportaste hoy. Te vamos a dar un chance al capitán. Pero la próxima vez que tú digas algo de nosotros, te vamos a quemar el colmado, la familia y todo, y la casa aquí. Porque nosotros tenemos en la DNCD quienes nos reportan todo lo que llega allí. Oigan eso, eso pasó hace tiempo, a tal punto que ese capitán renunció de la policía, de la DNCD y se puso a vivir de su colmado y le pidió excusas a esos grandes señores. Y dijo, yo no los veo, yo no los conozco, yo nunca los he visto, ustedes no existen. Yo lo único que quiero es que me dejen vivir de mi colmadito, aquí tranquilo. Ese es el país. Y les comenté, hace algún tiempo en un campo de San Francisco, de Macorís, pero un campo, 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 me detuve a comprar en un colmadito una soda. Y le pregunto, como periodista al fin, siempre preguntamos, y le pregunto al joven que atendía ese negocio. ¿Y cómo es esto por aquí? Porque se ve tan tranquilo. Y dijo, sí, esto aquí es tranquilísimo. El único problema de aquí es el punto de fulanito, que cuando traen a un comandante nuevo del cuartel de allí, entonces hay un escarceo en lo que se ponen de acuerdo por cuánto es el semanal que se va a pagar por el punto. Entonces se pone caliente, pero después que se ponen de acuerdo, ya. Eso me dijo él. De manera que aquí es claro que la venta de drogas ilícitas es legal. Nada más hay que pagar. Entonces, para que ustedes vean lo que pasó con el coronel Daniel Ramos Álvarez. Crónica de una muerte anunciada. Cualquier persona que se metiera con Daniel Ramos Álvarez y con cualquier otro narco de ahí, le tenía que esperar la muerte. Yo le voy a poner, quiero que los compañeros me acompañen en esto. Este es un expediente, que ustedes lo tienen página por página, por favor. Para que me lo pongan ahí. Sí, ese expediente. Y ahí quedan ustedes. Eso es de la Fiscalía de Baní. Un acta de denuncia. En esa página, la señora Rosely Margarita Montero Pérez fue a la Fiscalía a denunciar que los tales Buche y Gustavo, es decir, a los que acusan de haber matado al coronel, dice, y dos desconocidos más, fueron a las 3 de la tarde, ahora, eso es en septiembre, en el mes de septiembre del 2018, fueron y se presentaron a la casa de esa señora, Rosely Margarita Montero Pérez, en una camioneta color blanco, donde ella solo pudo identificar a los dos primeros que iban adelante, y empezaron a llamar a su expareja, el nombrado Franklin, y que como él no estaba en la casa, empezaron a tirar tiros hacia mi casa, impactando en varias partes de la casa, y en la casa estaban mis hijos menores de edad, luego, estos se fueron. En el día de hoy recibí una llamada desconocida, donde me estaban amenazando, que si venía a poner esta querella, que me preparara para lo que me iba a pasar. Esa señora dijo que estos tipos le lanzaron por lo menos 30 tiros a su casa. ¿Qué pasó en el mes de octubre? Que una jueza de la magistrada Aura Lorenzo Garavito, jueza de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente del segundo juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Peravia. Que en atención a esa querella, ¿qué dispuso esa jueza? Una orden de prisión contra Buche y contra Gustavo, ¿verdad? alegando que eran altamente peligrosos. Ahí tienen ustedes la página anterior, tienen la resolución de la jueza ordenando la prisión de esta gente. en esa página que ustedes van a ver la siguiente, sí, la siguiente página, mírenlo ahí. Esta es otra denuncia de la señora Roseli, la misma señora, donde, oigan, la policía no hizo nada, no hicieron nada con con este señor, no lo detuvieron, no obedecieron las órdenes de la jueza. entonces, esa señora va al Departamento de Asuntos Internos de la Policía en Baní y se presenta y dice, señor, al que le toma la denuncia, el motivo de mi comparecencia por ante este despacho es, con la finalidad de presentar formal denuncia en contra del segundo teniente, Wendy López Félix de la Policía Nacional Cédula Tal y varios miembros más de la policía pertenecientes a la compañía B del MOMET del MONET ese es el equipo que debía apreciar a ese señor, oigan, por el hecho de que estos señores no ejecutan una orden de arresto en contra del nombrado Alia Bouches y Gustavo y Gustavo oigan, a los que le interpuse una querella en la Fiscalía de la provincia de Baní por el hecho de que estos en fecha tal a la tal hora se presentaron a mi residencia a bordo de una camioneta blanco e hicieron alrededor de 32 disparos a mi casa. Hago de conocimiento que el oficial Wendy López Félix tiene en sus manos la orden de arresto y no la ha ejecutado y dichos policías lo que me manifiestan es que es mejor que yo llegue a un acuerdo con Buche con los agresores porque esas personas son peligrosas y pueden darme muerte. oigan los policías que deben que deben ejecutar la orden de una jueza contra ese señor lo que hace es que atemorizan a la querellante y le dicen es mejor que usted lleve un arreglo con Buche porque es peligroso y la puede matar. Otro el segundo aquí lo tengo compañeros síganme denuncia búsquenme donde está la denuncia la página de la denuncia la número uno porque no no está ahí dice acta de denuncia Banín dice exactamente siendo las nueve y un minutos horas del 10 de septiembre del 2018 se presentó y esta oigan esto esta la pone otra señora la señora Renata Priscila Ramírez y dice que se presentó a su casa en el residencial en Pueblo Nuevo en la calle 5 número 100 con la finalidad ella se presentó allá denunciar que Buche Gustavo y Miñón 3 se presentaron a su casa y para que dice que estos señores alegaron que ellos tienen una deuda de 30 mil pesos con con Buche y su grupo y entonces fueron de manera agresiva los tres armados con armas de fuego y el tal Buche con la pistola que tenía me apuntó con la misma delante de mi niña menor de edad y me amenazaba de que me iba a matar si no buscaba su dinero y eso mi niña ante esa situación mi niña se desmayó y ellos se fueron de una vez esto es otra señora que pasó la página segunda la que tenían ahorita no es esa compañero no sé qué está pasando porque eso tiene un orden esa página mírenla ahí exacto esa es otra orden de prisión contra Buche Gustavo y Miñón de la misma jueza de la jueza Rosaura Lorenzo Garavitos jueza de la oficina judicial de servicios de atención permanente adscrita al segundo juzgado de la instrucción del distrito nacional segunda orden contra Buche donde estaba Buche que dice el mismo Buche él dice que cuando eso pasó él estaba en la casa de su madre es decir Buche no se estaba escondiendo y habían dos órdenes de prisión de un juez y ya vieron que era lo que hacía la policía los responsables de ejecutar esa orden iban a amedrentar a las personas que hacían de creyentes entonces por eso es que pasó lo que pasó la iglesia está en manos de Lutero o sea la policía parte de la policía participa para proteger los actos delincuenciales por dinero porque eso no es gratis entonces el que quiere ver nada más tiene que ver la última parte prestenle atención a este corte de un señor que fue testigo de cuando mataron al coronel y miren lo último que él dice vamos a verlo yo me estoy llegando en un momento pero cuando vi el momento yo me fui para mi casa porque ya yo me fui en la esquina acostumbradamente y al día yo sentí a la policía a la rueda de la dirección y yo vi el movimiento porque yo no me he dado droga ni uso droga yo me he quedado igualito Miguel me cuentan que hubo muchos disparos luego de eso sí 100 mil disparos ¿entre quiénes fue el tiroteo? ¿fue la policía? no hubo bastante pero fue una balacera porque el coronel fue bruto a la vez de meterse para dentro y arriba de la azotea le tiraron y el primer tiro lo pegaron ahí y después le metieron otro por ahí y ahí cayó pero él fue como te digo cuando la cosa va a pasar el coronel llegó a la unidad de la policía estaba uniformada no, ella lo grababa un carrito con su policía un carro entonces la policía venía aquí a buscar a su chiquito explíquenme un poquito de su no sé si venía a buscar aquí pero prácticamente los que se traen porque eso es lo que dice el pueblo que los putos la mayoría aquí como uno cayó en Villa Bajera ellos pagan eso eso mejor ellos pagan ustedes escucharon la última parte que dice bueno aquí todo el mundo dice que ellos pagan los narcotraficantes y que los policías van a buscar su dinero normalmente eso no significa porque él dice que vio a los policías que llegaron y vio cuando mataron al coronel y él dice bueno aquí todo el mundo sabe que los policías vienen a buscar su dinero pero no significa que el coronel fuera a buscar su dinero el que quiere saber si el coronel contaba con el apoyo de alguien en la policía para eso nada más que se quede ahí verdad que se quede ahí para que vean lo que ocurrió cuando a ese coronel lo hirieron vamos a la pausa y regresamos a eso se va a la pausa que se va a la pausa y regresó a la pausa a la pausa la pausa y regresó a la pausa Gracias.